¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! Nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías qué? El tiempo ordinario. Todo buen católico sabe que en el año tenemos diferentes tiempos litúrgicos, ya que distribuimos la lectura de la palabra de Dios. Meditamos sobre un aspecto de la vida de Jesús y profundizamos en un misterio. Tenemos el tiempo de Adviento, el de Navidad, el de Pascua, el de Cuaresma y el llamado tiempo ordinario. ¿Por qué se llama así? Porque se medita sobre la vida ordinaria de Jesús, es decir, que hizo con sus discípulos, a dónde fue y los milagros que hizo. Se acompaña Jesús con sus labores del día a día. Este tiempo es peculiar, ya que es el más largo del año. Dura de 33 a 34 semanas. El color que se utiliza es el verde. Comienza con el bautismo del Señor y concluye con la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Este domingo retomamos el tiempo ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 9, del 18 al 24. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús, que tu amiga te escucha! Estando él una vez orando a solas, se le acercaron los discípulos y él los interrogó. ¿Quién dice la multitud que soy yo? Contestaron. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha surgido un profeta de los antiguos. Les preguntó. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro. Tú eres el Mesías de Dios. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Y añadió. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados. Tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y a todos les decía. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la salvará. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? Debemos de saber cómo ser buenos cristianos, que es seguir las enseñanzas que Jesús nos dejó. Y, ¿de verdad estamos haciendo lo que Jesús nos pide? ¿Estamos ayudando en casa? ¿Nos portamos bien? ¿Estamos ayudando a nuestros papás? Si tú te sientes ordinario, puedes ser tan ordinario como Jesús. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro y una Bebe María por los niños que están recibiendo su confirmación. ¡Sonríen mucho! ¡Paz y bien! Gracias por todos sus comentarios y bendiciones. ¡Sé muy feliz! ¡Bye, bye! ¡Sé muy feliz!